¿Qué mundo? ¿Cómo estáis? Espero que estén excelentes. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a hablar de algunos lugares que puedes estar visitando en esta temporada navideña aquí en Guadalajara. A pesar de que ya haya pasado Navidad, todavía hay muchos lugares que puedes visitar, así que ¡vámosle! Amigos, la pista de hielo se encuentra entre las calles de Juan Álvarez y Manuel Acuña, prácticamente en frente del santuario de Guadalupe y sobre la calle de El Paseo Alcártel. Amigos, la pista fue inaugurada el 14 de diciembre, que fue sábado, y estará hasta el 12 de enero, que será domingo del 2020. Esta dirección es totalmente gratuita, así que no te la puedes perder. El horario de la pista es de 9 de la mañana a 9 de la noche, con estancias por persona de hasta 45 minutos. La pista mide 18 por 40 metros y tiene una capacidad de 150 personas. Realmente no había mucha gente cuando yo fui, pero en dado caso de que haya... Amigos, si por algo hay mucha gente en la pista pueden venir al santuario a deleitarse un poco con el nacimiento y la belleza de este hermosísimo templo y sobre todo porque está adornado pues de forma navideña. Y siendo sinceros, a mí me encanta este templo. Amigos, si ya estás listo de la pista de hielo y quieres ver el nombre de la pista de hielo, y quieres seguir cotorreando y ser felizmente por el Paseo de Alcalde y disfruta también de los hermosísimos adornos que hay en esta época. Por supuesto que si ya están en el centro no se pueden perder el hermoso nacimiento que hay dentro de la Catedral Metropolitana de Guadalajara. Yo soy amante de los nacimientos. Y junto a la Catedral está el Sagrario y junto al Sagrario está el espectacular arbolito de Navidad y un montón de luces. La verdad sí hay mucha gente, pero si tú vienes con la mejor disposición seguramente te divertirás. No pueden faltar los puestos con la foto de Santa, pero ojo que esos no son gratis, esos sí te cobran la fotito porque son muy dependientes. Obviamente las atracciones aquí en el centro no se terminan si no tienen un nacimiento supergigante. Amigos, el nacimiento supergigante se encuentra detrás de la Catedral en frente del Teatro de Goyano. Y bueno, en general estas fueron todas las atracciones gratuitas que hay en el centro de la ciudad. Por supuesto que yo más o menos llegué como a las 5 y media. Si ustedes se quedan a la pista de hielo como a las 5 y media pues van a correr 45 minutos. Entonces como a las 6 y media ya están desocupadas. Y prácticamente a las 6 y media empiezan a aprender todo lo del centro. Así que es un buen horario en que pueden venir como de 5 y media, qué sé yo, a 8 y divertirse y pasarla super bien en familia. Así que vámonos con la próxima atracción. Bienvenidos a Navidalia. Amigos, Navidalia se encuentra ubicado sobre la avenida Ávila Camacho en contraesquina de Plaza Patria. Navidalia es un parque temático sobre la Navidad y apenas este año fue inaugurado por los mismos de Calabrandia. Uno de mis shows favoritos en Navidalia es Kanticoro. Navidalia en estas fechas comunicó por sus redes sociales que estará abierto hasta el 31 de diciembre. Cosa que antes iba a estar abierto solamente hasta el día de Navidad, 25 de diciembre, pero ahora puedes disfrutarlo unos días más. Amigos, el Espíritu Club de Kanticoro por sí solo vale muchísimo la pena. A mí me encantan los billoncicos y mucho más en este lugar que está super genial. Bueno, hablemos un poquito de los precios generales. La entrada de los niños es de $255 en entrada general y de los avistos es de $495 pesos. Y sobre la entrada VIP, la VIP para niños es de $685 y la VIP para los adultos es de $1199. Cada uno contiene más o menos lo siguiente que se los voy a poner. El boleto general incluye magno espectáculo Kanticoro, un espectáculo de la gran posada, alberca de pelotas, la posada inmersiva, entre muchas otras cosas más. El VIP, por supuesto, incluye todo lo del boleto general, más accesos limitados como al camino de hielo, accesos limitados a la gran resbaladilla, zonas VIP, zonas preferenciales en estacionamientos y en otros espectáculos. Por supuesto, amigos, que si les interesa saber mucho más sobre Navidalia, vayan a ver mi video completo de este hermosísimo parque. Aquí se los dejo en la i. Y ahora pasemos a la siguiente atracción. ¡Hey, mundo! ¿Cómo están? Espero que estén excelentes. Bienvenidos a Sueño Mágico. Amigos, el día de hoy vamos a visitar Sueño Mágico, un parque temático de Navidad y vamos a ver qué tal. Amigos, vamos a hablar un poquito sobre los precios. Los niños pagan $150 pesos a partir de la edad de 11 años para abajo. El adulto general vale $250 y vale $200 pesos para maestros y para adultos mayores. Sueño Mágico está abierto desde el 6 de diciembre hasta el 6 de enero y está a partir de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Amigos, también hay pequeñas actividades y tallercitos dentro del mismo parque Sueño Mágico, pero estos tienen un costo extra. Por supuesto que si quieres saber mucho más de este parque Sueño Mágico y quieres asistir, tienes que ver mi video completito aquí en la i. Nosotros vamos a la próxima atracción. Otros lugares podrían ser como los parques, por ejemplo este parque que es el parque de San Jacinto, aquí en la estación del tren de San Jacinto. Que está súper bonito, adornado como cada año y hay un hermosísimo arbolito de Navidad también. Aquí está la pequeña villa, en donde por supuesto cuando no es tan de noche como ahorita, ya puedes tomar unas muy bonitas fotos. Miren, están bien bonitas adornadas y obviamente acá está el súper gigantesco árbol que creo que está más grande que el del centro, pero muy chido, muy bonito. Amigos, aquí siempre hay gente, siempre hay puestitos, hay gente haciendo deporte, entonces también es un lugar divertido para venir. Obviamente ahorita ya son como las ocho y media, nueve y está un poquito tarde, pero igual si te vienes como desde las seis, también puedes disfrutar de estos bonitos parques que son gratis. ¡Siguiente! Amigos, otros lugares que tú puedes visitar son muchas de las plazas o de los centros comerciales como lo es Plaza del Sol. En Plaza del Sol siguen los espectáculos con Festival of Fantasy, espectáculo musical que estará disponible el 25 de diciembre a partir de las 6 pm. Ay no, esa nariz se me hace conocida. Como por ejemplo, en Plaza Patca seguirán estando los personajes hasta el día de hoy, 24 de diciembre, de 4 a 8 de la noche. Todos los demás días seguirá habiendo lugares en donde tomarse muy bonitas fotos navideñas. Por su parte, en Plaza Andares habrá nevadas navideñas hasta el 31 de diciembre y los horarios de 6, 7 y 8. En la parte del foro habrá todavía presentaciones musicales hasta también el 31 de diciembre. Amigos, como se pudieron dar cuenta, obviamente hay algunos lugares que sí tienen un costo y hay algunos lugares que son totalmente gratis. Así que está en tus manos decidir a cuál prefieres ir. Por supuesto, espero que te haya superado, si te ha encantado este video. Si es así, regálame un bonito me gusta. No olvides suscribirte a este hermosísimo canal. Y por supuesto, aquí te voy a dejar algunos videos para que sigas viendo el contenido de este canal. No olvides seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Y tú y yo nos vemos en un próximo video. ¡Nos vemos, les mundo!